Es un sistema novedoso de Drivers, fundado por mujeres y que ahora se han puesto la mano en el corazón para dar su aporte en esta pandemia, dando viajes gratis a quienes quieran donar plasma. Decidimos lanzar la campaña, se lo externamos a los otros compañeros y compañeras y todos estuvieron dispuestos a donar, pues sí a donar tiempo, recursos. El sistema funciona así, los conductores llegan hasta la vivienda del donador, que previamente les escribió al número de WhatsApp 62002035. Lo trasladan con mucho cuidado y comodidad. San Salvador y sus alrededores, de hecho hemos traído gente de San Marcos, esta otra persona que venía de ahí por Soyapango, antes de Soyapango. En cuestión de minutos llegan hasta uno de los hospitales habilitados para donar plasma. Y lo esperan hasta que termine su donación para llevarlo hasta su casa nuevamente. RIDE es la empresa de transporte que está moviendo a los salvadoreños, recuperados de COVID-19, a donar su plasma. Pues para ellos, lo más importante es ganarle juntos la batalla a este virus. Ahora ya sabe que no hay excusas para ser un héroe 503, donando su plasma. José Méndez, Código 21.